La Administración Distrital de Medellín ha llevado a cabo la entrega de obras de mitigación en dos puntos críticos afectados por las lluvias en la ciudad. Estas obras, que representan una inversión de más de 857 millones, permitirán que 14 familias afectadas regresen a sus hogares de manera segura. Desde el Distrito de Medellín y desde el Dagred estamos hoy entregando dos obras de mitigación que realizamos. Uno de los puntos intervenidos se encuentra en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde se llevó a cabo la estabilización de aguas superficiales, y el otro en la Comuna 8 Villahermosa, respondiendo a un movimiento en masa rotacional que en su momento ocasionó el colapso de cinco viviendas y una edificación utilizada como criadero de cerdos. Estas obras de mitigación se realizaron con consultor, interventoría y constructor, y al día de hoy hicimos la entrega a satisfacción de esta obra de mitigación. El Dagred continúa trabajando en otros puntos críticos de la ciudad como Palos Verdes, La Palmera, Tierra Alta y Villatina. La entidad espera que en las próximas semanas realice entregas adicionales de obras de mitigación en estos lugares.